Tras los buenos resultados obtenidos con el modelo de alternancia, educación que combina la virtualidad con clases presenciales en los colegios privados de Medellín, ahora se espera que los jardines Buen Comienzo y algunas instituciones oficiales también regresen a las aulas. Y ya hay ocho instituciones educativas de la ciudad que han dicho sí, vamos, y que ya están subiendo sus protocolos y están siendo revisados por nuestro equipo y por el equipo de la Secretaría de Salud del municipio. También vamos a iniciar con los jardines Buen Comienzo, los centros infantiles de Buen Comienzo. Alrededor de 2.000 niños de los jardines Buen Comienzo regresarán a las aulas una vez pase la semana de receso de octubre, que será entre el 5 y el 11 de este mes. Y también con ello ya estamos haciendo todo un proceso de acompañamiento para poder iniciar con más de 2.000 niños de 0 a 5 años de Buen Comienzo a partir del 15 de octubre. Mientras tanto, al menos ocho instituciones educativas aspiran también recibir la aprobación del gobierno nacional y municipal para integrarse al modelo de alternancia, es decir, educación virtual pero también presencial. Recordemos que para el sistema educativo la semana que viene de octubre es la semana de receso institucional. Entonces esperamos que después de esa semana, a la siguiente, podamos ya iniciar con algunos colegios o algunas instituciones educativas oficiales de la ciudad. En Medellín hay un total de 229 instituciones educativas oficiales y más de 20 centros infantiles Buen Comienzo.